Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Dentro de ocho días estaremos adentrándonos en la Semana Santa, una semana diferente dedicada a vivir la Pascua de Jesucristo, que se entregó libremente a la muerte para redimirnos y obtenernos el don de una vida nueva. Los días jueves, viernes, sábado santo, revisten en la iglesia un carácter solemne. Conmemoran el amor de Jesucristo, nadie tiene un amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Fue lo que hizo el Señor, derramó su sangre para salvarnos, aceptó beber la copa del dolor para perdonarnos, permitió que su cuerpo fuera destrozado por los golpes y los clavos para redimirnos. Semana Santa es tiempo privilegiado para pensar en Jesús, ojalá todos lo hagamos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.